Collado Villalba, capital de la sierra. La Comunidad de Madrid va a continuar con su estrategia de establecer las medidas de restricción de movilidad y actividad en zonas básicas de salud de la región, con una mayor concentración de contagios por coronavirus. De este modo, y al margen del decreto del estado de alarma aprobado por el Gobierno de España el pasado viernes, la Consejería de Sanidad establece un total de siete áreas básicas de salud que quedan fuera del ámbito de lo establecido por el Ministerio de Sanidad, por ser municipios de menos de 100.000 habitantes, pero en las que la Dirección General de Salud Pública actuará por criterios básicos de restricción de movilidad y de reducción de actividad, entre las que se encuentra la área de salud Sierra de Guadarrama de Collado Villalba. Las zonas afectadas en Collado Villalba, dentro de ese área de salud, lo comprenden desde la estación de ferrocarril al Zoco, la calle Real, los números impares, todo Juan Carlos I en paralela vía de ferrocarril de Segovia y lo comprendido entre medias que llegaría hasta la urbanización semisierra, además de urbanizaciones como Alba Sierra, Parque Sierra, Entre Sierras y el barrio del Gorronal. Para la alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, la situación servirá para bajar la incidencia del coronavirus en todo el municipio. La incidencia hacer más seguro estos 14 días que hay una movilidad restringida anunciada por parte de la Comunidad de Madrid en una zona básica de salud que afecta a 15.216 personas de Collado Villalba. Y bueno, nuestros esfuerzos van a ser básicamente informativos y de cuidado de la salud. En este sentido, tengo que deciros que el Ayuntamiento de Collado Villalba ha puesto a disposición de la Dirección General de Salud Pública la carpa de la Malvaloca para hacer pruebas de test de antígenos rápido que nos aportaría con el apoyo del hospital de Collado Villalba, el hospital general. En estos 15 días, el operativo de seguridad es uno. Habrá controles informativos, básicamente, tanto de policía local como de guardia civil, la parte que corresponde a Collado Villalba porque no nos manda ningún tipo de refuerzo la comandancia del escorial, y de protección civil para informar a todos los ciudadanos lo que dice la norma, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. En la jornada del domingo se han reunido de urgencia los bandos de la Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil para organizar el dispositivo de control que entrará en vigor a partir de las cero horas de esta jornada de lunes 12 de octubre. Collado Villalba, capital de la sierra.